La próxima canción es creo que una de las más especiales de la noche es una canción mía que voy a cantar por primera vez aquí en Viña es una canción que escribí pensando en los chicos de todo el mundo pero esta noche especialmente se las quiero dedicar a todos los niños de Chile de Make a Wish ojalá les guste Los hijos crecen en el lado contrario de la vida Donde no existe ni justicia ni verdad Y como duele tanta tristeza en sus sonrisas Es tan difícil aceptar la realidad A donde el hambre ya es costumbre a la deriva A los costados de cualquier ciudad Que no ven, que no oyen, que no sienten Que más da si siempre estuvo ahí Y que no ven, que esos niños no pueden esperar Ayudemos a que empiecen a volar Que en sus alas llevan nuestra libertad Están descalezos, van caminando hacia lo incierto Por el camino de su triste realidad Si yo pudiera darles más que una moneda Pero no alcanza con un pedazo de paz Y van perdiendo, van sufriendo, están creciendo En cunas con un pedazo de paz Que no ven, que no oyen, que no sienten Y que más da si siempre estuvo ahí Y que no ven, que esos niños no pueden esperar Ayudemos a que empiecen a volar Esas alas llevan nuestra libertad A volar Que no ven, que no oyen, que no sienten Y que más da si siempre estuvo ahí Y que no ven, que esos niños no pueden esperar Ayudemos a que empiecen a volar Esas alas llevan nuestra libertad Gracias 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 Gracias.